Hola, ches! Hoy vamos a hablar sobre las preguntas que cuando conoces a alguien, quizá al otro extranjero, ¿por qué llegó a Polonia? Muchos de ustedes se conocieron por la cuestión del amor. Tienen esposo, esposa, novio, novia, etcétera, bueno, de Polonia. Entonces están muy curiosos cómo era la historia de otra persona. Ahora vamos a conocer las preguntas que van a ayudarlos a hacer un buen interview a una persona enamorada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a preguntar? ¿Dónde conociste a tu mujer? ¿Gdzie poznałeś tu mujer? Obviamente podemos preguntar por marido, tu mujer, ¿no es cierto? Tu mujer, tu mujer. Entonces, ¿pronunciación? ¿Dónde conociste? ¿Dónde conociste? ¿Dónde conociste a tu mujer? Y preguntamos. ¿Tam, en México? ¿Tam, en Argentina? ¿Tam, en Colombia? Y bueno, alguien nos cuenta la historia. Muchos de ustedes obviamente continúan un rato por internet. Entonces, ¿poten entonces? ¿Potén? 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 ¿Rozmawialiśmy? Si no conociste tiempo pasado, obviamente te invito a otro video. A rozmawialiśmy przez internet. O, utrzymywaliśmy kontakt przez internet, a potem on przyjechał, ona przyjechała do. ¿A dónde? Bueno, para adelantar, no cierto, la historia de alguien va a ser simplemente opowiadaj, opowiadaj. Cuenta, cuenta, opowiadaj, opowiadaj. Y bueno, si era por internet, ¿Ile lat utrzymywaliście kontakt przez internet? ¿Ile lat? Możemy, podemos preguntar, obviamente, ¿Ile miesięcy? ¿No cierto? Si eran solo algunos meses. ¿Ile lat? ¿Años? ¿Ile miesięcy? ¿Utrzymywaliście? Utrzymywać kontakt, es una expresión fija. Bueno, mantener kontakt o simplemente, utrzymywaliście kontakt. Bueno, después, obviamente, va a ser la pregunta, ¿Gdzie był ślub? ¿Gdzie był ślub? ¿W Polsce, w Meksyku, w Argentynie, w Kolumbii? Mira, ¿Puedes repetir los nombres de los países como más arriba? Tradycyjnie? No, no, to był ślub w urzędzie. Urzond, entonces, la identidad administrativa, ¿no cierto? V urzondzie, entonces, oficjalne, se iscribe aquí, dla papips para unos papeles. Algunos de ustedes tienen solo matrimonialding Entonces, esto fue un saludo en el gobierno de México, pero no falta, no falta en el saludo en el pueblo. Si no conoces el verbo falta, te invito a otro video donde explico los casos. Y, no falta, es el verbo estrella para introducir el caso genitivo. No falta en el caso genitivo. Ok. Ella habla español. Ella habitó en Colombia, en Argentina, en México dos años. Ella habitó o él habitó. Aquí otra vez. El tiempo pasado. Muy fácil, explicado rápido en otro video. Obviamente, si necesitas un curso, un video pregrabado, pero más paso a paso, más explicado, más ordenado, te invito a mi plataforma propia, privada para miembros premium. Bueno, que te puedes abonar por mes. Esa es la frase introductoria para ustedes. ¿No es cierto? Bueno, mi marido es polaco. Mi mujer es polaca. Moja żona es polaco. Bien. También vamos a preguntar, ¿gdzie mieszkasz? ¿Gdzie mieszkasz teraz? A, mieszkamy, nosotros. Mieszkamy w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku. Masz dzieci? Masz dzieci? Pregunta clave. ¿Tienes hijos? Todavía no. Esta es la expresión que ustedes no saben decir normalmente porque dicen seguramente, tak, nie. Jeszcze nie. Todavía no. Bueno, podemos preguntar, si todavía está en distancia, ¿gdzie mieszka twój chłopak? Podemos decir también, que bueno, mieszkamy razem, ale też brakuje ślubu. Sí, todavía falta matrimonio. Ya estamos viviendo juntos. Y jesteśmy razem prawie 10 lat. Ya estamos juntos casi 10 años. Mucho tiempo. Dużo czasu. Entonces, bueno, hay parejas así. La pregunta de mucha gente puede ser, ¿dlaczego nie było ślubu? ¿Por qué no había boda? ¿Por qué no había matrimonio? ¿Dlaczego nie było ślubu? Y otra cosa, en Polonia se pide, czy on poprosił orenkę. Czy on poprosił ciebie orenkę? Saben que en Polonia hay algo como estado de comprometidos, que es así la expresión. Proshich, kogosh orenkę, que es pedir a alguien, la mano de alguien. Sí, es para entrar en eso, en estado de comprometidos. Proshich o renkę. Bueno, una expresión bastante usada y, bueno, hay que saber lo que significa. Directo para matrimonio. Bueno, espero que estas preguntas eran útiles y ya van a saber. Bueno, estar trismoso, estar curioso, mantener la conversación. Hay mucha gente que le encanta hablar sobre su experiencia profesional. Hay mucha gente que le gusta hablar sobre amor. Pero, bueno, son las cuestiones que veo, que quieren saber. A veces usan un poquito mal el verbo, etcétera. Y, bueno, así al menos tienen las preguntas las más usadas en este contexto. Perdón. Obviamente te invito a más en mi página amamosidiomas.com, donde hay cursos autodidactas, cursos mensuales con todo el contenido y cursos grupales. Para más info te dejo mi número de WhatsApp más abajo. ¡Dziękuję! Pa, pa, cześć!